Seguimos aquí en directo en la televisión de Apulso. Os recordamos que todo esto es posible gracias a los amigos de Estampa Sevilla. Y hoy tenemos a una persona muy influyente dentro de la Semana Santa y muy influyente dentro de las redes sociales. Vamos, que podríamos decir que tenemos a una de las vacas sagradas de Twitter con nosotros. Alberto Álvarez, alias Chiringbanda, bienvenido. El Chiringuito de Abandones, en Sevilla. ¿Qué tal? Vas tú vestido de Yusef Pedrerol, pero realmente soy yo. Para la ocasión. Sí. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Y yo de estar aquí con vosotros. Estás motivo últimamente en redes. Sí. Y creo que el motivo es un poquito distinto a lo que nos tienes acostumbrados. Bueno, lo normal es un poquito hacer whatsapp sobre la música cofrada de Sevilla y sobre la rivalidad de las bandas con algún que otro tuyo emotivo de vez en cuando. Y ahora estoy bastante liado con la promoción de mi nuevo libro. Con Soleada Mela Mano estoy tratando un poquito de hacer como en la guerra de los mundos. De hacerlo en directo. De hecho, me ha pasado una cosa que es que el otro día el libro comienza con el secuestro de una niña pequeña de cuatro años en Los Padres Blancos y el colegio tuvo que hacer un comunicado oficial diciendo que no habían secuestrado a nadie. Entonces, la gente está totalmente metida en la película. Fíjense ustedes hasta qué punto es influencer aquí el amigo. Ya es tu segundo libro. El primero fue Músicos de Sevilla, que colaboró con la obra social de la hermandad de Buencín, de Estimulación Precoz. Cuéntanos cómo fue ese primer libro también, porque a todos nos dejó un poco esa historia de amor entre dos chicos de una banda muy tocada. Por lo menos a mí me encantó. Pues el primer libro sale un poquito de, yo creo, la cuenta. Creo que la cuenta ya existía de alguna manera, porque cuando al final vas a la barra de un bar, de un ambigüe, de un concierto, siempre se habla de lo mismo, de esta marcha no me gusta, esta banda quiere entrar en tal sitio. Y pues yo lo plasmé un poquito la historia, le di un hilo conductor y lo hice en aquel libro, que como tú bien dices, se donó al Centro de Estimulación Precoz del Buencín. Y es un libro que ha dado muchas, muchas alegrías para mí, porque siendo un tema tan cerrado, tan local, no solo a nivel de Sevilla, ni a nivel Cofrade, sino a nivel de banda y de la rivalidad y demás, hubo que sacar una segunda edición, que era algo que en la editorial ni siquiera se imaginaban. Y aparte creo que hay una historia bastante bonita detrás, como tú dices, ese romance entre Pablo y Margarita. Creo que la gente ha conectado con el libro porque es muy real. El que va a ver algo romántico al cine, pues le muestran locos y vampiros y historias así. Y yo hablaba de un tío que dejaba de ponerse la camiseta de Pulamear para ponerse el polo de Zara cuando iba a quedar con las chicas que le gustaban en Sevilla. Y al final los chavales han visto qué es lo que ellos hacían. Se hablaba efectivamente de todas las bandas, todas tenían su hueco, se hacía su broma con cada uno de los ensayos, en el sol había que llevar determinado peinado y había que estar afeitado para tocar, y en la cigarrera se cortaba en cada nota, por ejemplo. Y es un libro que al final creo que me gustó mucho. Tanto que me gustó. Antes de entrar con Soleada Melaman, cuéntanos cómo surge tu cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitter surge una noche en la que yo me voy a ir a ver Alemania, a ver el Borussia Mönchengladbach a Sevilla, que además nos cascaron bien allí. Y yo no podía dormir por la ilusión de ir con tus amigos a un viaje al extranjero y demás. Y estaba viendo el programa de Pedrerol y pensé, este tío que es muy criticado, realmente es el tío más listo de España, porque ha unido el fútbol y Sálvame, que son las dos cosas que más se ven en España, y le ha salido un programa que noche tras noche es lo más visto todos los días. Entonces, siguiendo un poquito con su idea, yo creo que lo que más se hablaba en aquel momento en la Semana Santa de Sevilla era de las bandas de música, y dije, ¿por qué no voy a unir yo su producto que ya funciona con las bandas de Sevilla? Y creo que la gente entró en la película en el primer momento, porque además yo hacía una cosa muy importante, que es que era totalmente imparcial, porque yo tocó en Virgen de los Reyes, y las bromas con las palilleras infernales, con su desponado con la sirenita y mil cosas más, siempre han estado presentes. Yo no quería hacer una cuenta para atacar, quería hacer una cuenta para divertir, y en la diversión entra todo el mundo. ¿Cómo era esa guasa de Alberto? Porque tú también has recibido tela. Sí, claro, claro, claro. Yo he recibido mucho. Bueno, una vez que... Bueno, a través de la cuenta he tenido amenazas incluso de muerte, porque en esta ciudad somos un poquito extremistas, y a mí es una cosa que me representa mucho. Es decir, yo nunca me he preocupado, me he divertido mucho. Cuando a mí me amenazaban de muerte, trataba de sortear unas chanclas, como hacía Pedrerol. Al final nadie las cogía. Yo he disfrutado mucho. El día de la presentación del libro, había en la librería Verbo más de 100 personas. Fue un día bastante especial para mí. Y al final todo el mundo, incluso con quienes tenía problemas, no te voy a hablar de colectivos en concreto, porque no quiero hacer un daño a una banda por decirlo, pero bueno, hay colectivos con los que he tenido más problemas que con otros. Y a posteriori tengo una relación magnífica. Me ha pasado, lo cuento siempre, con Pedro Pacheco, director musical de la Cicarrera, yo hacía muchas bromas sobre sus rearmonizaciones y tenemos una relación ahora mismo brutal. Pues mira, benditos problemas, ¿no? Y benditos conflictos. Yo creo que todo el que habla conmigo se lleva bien luego. No creo que sea un tío problemático para nada. Pero es que hay personas en Sevilla que no saben reírse de sí mismas. Y ese es el problema real. Ahí es donde quería ir yo. A lo mejor todos tenemos que ser un poquito más Alberto. Es que creo que hay una falta de madurez importante, porque cuando yo subo, por ejemplo, la campana de Jesús despojado con la sirenita, que me parecía una cosa graciosa, cuando yo llego al local de mi banda sin que nadie supiera que yo llevaba la cuenta, porque yo lo he llevado plenamente en secreto, la gente se ríe y le hace gracia. Posteriormente hice lo mismo con otro colectivo y otra marcha de ordinario y se sentó muy, muy mal. Y como te digo, tuve mensajes. Creo que la madurez está en saber reírse de uno mismo. Esa es la clave sin duda. En todos los aspectos de la vida. Vamos ahora con Soledadame la mano, que nos ha traído Alberto un ejemplar. Cuéntanos cómo surge esta novela. Desgranos un poquito en qué te has basado. Te vemos a ti en portada, ¿no? Me lo dice mucha gente. No soy yo. Mucha gente cree que soy yo de espalda, pero no he llegado a ese nivel de quererme tanto a mí mismo todavía. Pero mucha gente me lo dice. Soledadame la mano es lo mejor que tengo. Es decir, cuando yo soy un lector en pederlido y cuando yo leo un libro que me gusta mucho siempre pienso ojalá lo hubiera escrito yo. Y esta vez tengo la sensación de que lo he hecho. Es una novela negra, un thriller policiaco ambientado en la ciudad de Sevilla. Y yo tenía esa inquietud de escribir una novela negra y cuando yo vi en directo los incidentes de la madrugada de 2017, porque la del 2000 me cogió muy chico, yo trabajaba ya como abogado. Entonces yo me interesé en cómo funcionó la instrucción desde una perspectiva profesional. Es decir, qué delito se está juzgando, cómo se hace esto, en qué juzgado estamos, qué piezas separadas hay, qué autos se dictan. Y era tanto, tan público, se hacían ruedas de prensa, se filtraban los datos de la investigación, que dije yo, ¿cómo se hizo esto en el año 2000? Que es cuando el ataque de pánico cubrió la ciudad y de alguna manera quedaban muchas respuestas sin hacer. Entonces empecé a investigar sobre la instrucción. He tenido acceso tanto a los informes de las hermandadas de la madrugada, que solo se filtró el del gran poder. He tenido testimonios de personas implicadas aquella noche. Como te digo, he observado la instrucción entera, que es una instrucción que está muy mal hecha, se abre para cerrarse. Te lo digo tal como lo veo. Es decir, yo tengo 27 años y la mayoría de los asuntos que llevo en mi propio despacho tienen instrucciones mucho más trabajadas que una noche que el pánico dominó totalmente la ciudad de Sevilla. No se siguen pistas, no se siguen los caminos, tratan de cerrarse cabos de cualquier manera. Y con esta investigación que yo iba haciendo, casi por hobby o por disfruto en mi cabeza, y la historia de la novela negra que yo quería construir, prácticamente sin darme cuenta, ficción y realidad se dieron la mano y apareció esta novela, que creo que me ha quedado una cosa muy, muy completa y muy trabajada. De hecho, la novela salió el miércoles, el jueves se agotó la primera edición, en un día que me sentí prácticamente como Joel Digger, como un autor de bestseller, y hubo que reponer una segunda edición y todo el que se la está leyendo le está encantando. Además, he querido ambientarla en la Semana Santa 2021, de manera que, al no haber pasos en la calle, quien lea el libro pueda vivirla y disfrutarla de alguna manera. Vamos, que esto tiene un trabajo que te has mamado, pero bien. De más de dos años. ¿Y qué has aprendido tú de todo esto? ¿A quién podemos señalar de todo lo que has investigado? Juan Miguel Vega, no sé si conoces el libro La Madrugada que él hizo en su día, él teoriza, él dice que él da una explicación real entre varias historias de ficción a lo que pasó aquella noche. Yo no te puedo decir qué pasó aquella noche porque entonces no te compres el libro, evidentemente. Pero sí te puedo asegurar al cien por cien que lo que ocurrió estaba organizado. Además, a mí me llamó la atención por la cantidad de teorías que hay. Se habla de un hombre con un cuchillo, de un toro que se escapa de la maestranza, que quizás es la más de Disney. Se habla de una tubería que estalla por darle quizás un sentido más objetivo de que no ha pasado nada. Se habla simplemente de un caos espontáneo, como si la gente de Sevilla estuviera loca, que podría estarlo, en muchos aspectos, pero creo que a ese nivel no llegamos. Y se habla mucho de una situación de que la policía tiene problemas con el ayuntamiento a nivel económico y ellos tratan de poner a prueba el sistema de manera que se les suba el sueldo, se les reconozca el trabajo que ellos realizan en una semana que era muy frágil. Hablamos de una fiesta popular en la que hay miles y miles de personas en la calle, muchos callejones sin salida, en especial en la madrugada, altas horas, gente que sale no a ver pasos y no hacer otras cosas que esto lo sabemos y evidentemente se ha culpado mucho a la policía. Yo te digo que la organización está más que clara y que además de aquella noche hemos sacado muchas cosas positivas porque el CECOP nace a raíz de aquellos hechos, ahora estamos incluso con aforamientos, la seguridad, creo que no duda nadie de que es la noche o la jornada de la Semana Santa con las devociones más grandes de Sevilla, están en la calle Esperanza de Triana, Esperanza Macarena, Gran Poder, Gitanos y es la jornada más fácil de ver porque hay gente que no quiere salir a la calle porque sigue con el miedo de aquella noche que para bien o para mal, bueno, realmente para mal, cambió la Semana Santa de Sevilla tal y como la conocemos. Hizo el ayuntamiento de Sevilla un poquito de mute hablando en algo musical. Sí, 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 totalmente, totalmente porque como te digo ese mute se demuestra en cómo en 2017 se dan ruedas de prensa tratando de explicar, tratando que no haya ninguna duda. Yo te miro y te digo mira, esto es lo que está pasando, así lo estamos haciendo y eso no es más que unas preguntas que en algún momento dejaron de hacerse. Creo que influye mucho que fuera en el año 2000. Si hubiera pasado por primera vez en 2020 en un mundo de redes sociales, de comunicación instantánea como lo hacéis vosotros en Apulso y en los cientos de medios cofrades que hay, sería imposible taparlo. Pero es que en el año 2000 no hay un Google Maps, no hay un Instagram al que subir un directo de lo que está pasando, no hay un Twitter en el que colgar la foto y nombrar a veces de Sevilla. La gente que estaba allí estaba huyendo sin saber de qué, ni hacia dónde, ni por qué y solamente se preocupaban en salvar una posible vida porque evidentemente no sabían si iban a llegar a la lua de la mañana siguiente. Alberto, tú nos has dicho que tú eras muy pequeñito, pero de lo que has podido ver, leer o escuchar, qué es lo que más te ha impactado sin revelar nada de lo que hay dentro que no será poco. A mí me llama mucho la atención por un lado el hecho de que la gente ahora años después diga que se vivía un ambiente ya tenso al salir de casa que creo que tiene eso mucho de fantasía. Es decir, de decir, como ya lo he vivido y ya sé lo que pasó, pues ahora la propia leyenda la grande yo con mis palabras que es una cosa que me gusta mucho en el sur, en Sevilla y que yo soy totalmente partidario y me sorprende mucho en concreto es un informe que se filtró del gran poder, es decir, no voy a descubrir yo nada nuevo, pero el hecho del humo saliendo debajo del paso del gran poder de que varias personas en concreto vieran a unos nazarenos en botines sabiendo que estamos hablando de una jornada la más seria y en concreto y en concreto Manuel Rivera que era el delegado de la madrugada él semanas después dice que ha recibido amenazas sobre lo que iba a pasar aquella noche y que esas amenazas le han llegado en forma de cartas mediante recortes de letras en periódicos que estamos hablando de una novela de Stephen King en Sevilla entonces todo lo que te cuente sería poco para lo que tú podrías vivir de aquella noche creo que la conspiración gusta mucho sino que se lo digan al que escribió el código da Vinci que será multimillonario y creo que cualquiera que entre en el libro le va a gustar mucho además no es un libro que vaya sobre la madrugada del año 2000 si bien se dan datos reales de aquella noche sino que está ambientado en el año 2021 como te digo y además pasa una cosa que es que todos esos todos esos detalles y el que quiera acercarse a vivirlos va a ver que yo no he querido quedarme en la realidad sino que si yo estoy escribiendo y tengo la posibilidad de generar la ficción ¿por qué me voy a quedar únicamente en hechos reales si yo también puedo aportar mi granito de arena a la magia de lo que pasó aquella noche? Es decir podríamos hablar de que Alberto se ha basado un poco en esa película de Nadie conoce a nadie para darle ese rollo de ficción Bueno no exactamente porque ese ese juego de rol que se hizo allí esta película que es además me parece una película mala y no porque se ataque a la semana santa de Sevilla que yo soy un tío con la espalda totalmente ancha para las críticas sino porque me parece mala malos actores mal hechas mal producidas en fin he querido más hacer una cosa parecida a lo que hace por ejemplo el último libro de Pérez Reverte en la guerra civil y son hechos reales pero sus personajes son ficticios yo tengo a mis personajes al inspector Diego Aguilar que es el protagonista lo coloco en una situación real y construyo una historia de ficción dando datos reales de los hechos de aquella noche Alberto porque eso le ha dame la mano es tu marcha preferida no lo es no es más a lo mejor Caridad del Guadalquivir por ejemplo Caridad del Guadalquivir la versión de Virgen de los Reyes si lo sería con ese dúo de trompeta en Ríos Avelaque eso le ha dame la mano porque el libro comienza con un disparo y a partir de ese disparo se retrotraen en el tiempo tres historias hasta llegar a ese disparo una comienza siete días antes que es la historia de Diego Aguilar otra historia comienza doce horas antes y la otra treinta años antes esa tercera historia en cada uno de los capítulos las tres avanzan de manera paralela es para mí lo mejor que he escrito nunca creo que si tuviera que decir que es Alberto Álvarez a día de hoy daría esa tercera historia y mis personajes se conocen los protagonistas de esa historia al alba de una madrugada en Pastor Islandero que era la antigua cárcel del pueblo donde Fondeanta compuso la melodía que al final se convierte en Soledad dame la mano y he querido dejar ese nombre me parece un nombre precioso que además es muy representativo para el sevillano y de alguna manera es un momento bonito en esa tercera historia y es como en los girasoles ciegos el libro que tenía cuatro historias y una de ellas en la que daba el nombre al propio libro pues he querido hacer un poquito lo mismo ¿Cuál es tu texto Alberto? Pues me pasa una cosa que es que tengo la sensación de que Soledad dame la mano es la mejor idea que he tenido nunca y he tenido miedo de soltarla porque quizás a lo largo de los años evolucionen la técnica y escriba mejor de lo que escribo ahora y tenía el miedo a perder esta bala a decir esto es lo mejor que tengo pero realmente ya estoy escribiendo otra cosa en exclusiva en exclusiva es la primera vez que lo digo ya estoy escribiendo otra cosa y creo que uno tiene que dar lo mejor que tiene en cada momento guardarse cosas para uno no tiene sentido estoy también el problema es que estoy muy implicado también con mi despacho ahí en el bufete Sanal que lo hemos montado hace poco y está funcionando muy bien entonces yo no me dedico a escribir escribir es un disfrute como lo es tocar en Virgen de los Reyes o como lo es vivir la Semana Santa de Sevilla a su manera entonces los pocos ratos que tengo pues trato de dedicárselo a ello ¿cuánto tiempo te ha llevado de escribir esto? porque hombre ya hemos hablado de la investigación y del trabajo previo pero sentarte frente a un ordenador tampoco tiene que ser fácil no además yo soy una persona yo te hablo siempre de referentes por ejemplo el reverte dice que él escribe 8 horas al día como si fuera un trabajo como si fuera un funcionario que está sin embargo yo sí necesito de la inspiración de la música exacta del momento yo soy de pasear por el barrio de Santa Cruz por la marcha y apunto en un cuaderno a boli la idea que tengo he tardado más de dos años y además me pasa una cosa muy bonita que es que la última frase del libro es la primera que escribí porque yo tenía claro a dónde quería llegar entonces yo marqué ese punto final e hice un desarrollo total que durante más de dos años he estado escribiendo cuando yo presenté Músicos de Sevilla 20 de diciembre de 2018 ya estaba enfocado en soledad plenamente ¿hay algo de Chirin Banda en este libro? ese humor sátiro y tan cofrado y bonito sí hay bueno la ciudad de Sevilla está totalmente representada todo lo que sea cofrado esté enamorado de esta ciudad va a disfrutarlo muchísimo pero además he querido meter un par de pinceladas que quizás sean pequeños homenajes a la música cofrada que me gusta a mí por ejemplo podría haberlo hecho con cualquiera pero aparece la agrupación musical de la encarnación que a mí me gusta mucho tocando por Pilatos Condenados detrás de San Benito y he querido tener un par de detalles bonitos con mi banda en el libro que quizás puede ser relativamente polémicos puede que por darte una pista puede que en la madrugada aparezca una hermandad y la banda que toque no sea la que toca actualmente bueno pues todo está aquí en secreto en soleada me la mano yo te agradezco un montón que estés aquí conmigo porque yo soy muy fan tuyo aunque tú no lo sepas de tu época en Chirismanda yo me he reído contigo muchísimo igual que muchas de las personas que nos están viendo yo te pedí el favor de que me trajeras el libro pero en vivo y en directo para el mundo entero como dice Víctor García Rayo te voy a pedir que me lo firme pero que me lo firme el nuevo Víctor García Rayo te estoy viendo además tengo muy bien en el barrio de presentadores te lo digo de corazón creo que lo están llevando con una naturalidad pues muchísimas gracias a ver si no sé el año que viene los compañeros de Apulso pues cuentan otra vez conmigo o fichan a otros pedreros quién sabe Alberto todo tuyo y mientras Alberto le da ahí un poco a la pluma yo quiero que que te que te revientes ahí conmigo de verdad tengo la frase tengo la frase vale vale perfecto recordarle que que todo esto es posible gracias a los amigos de Estampa Sevilla de acuerdo y que está todo colgado en nuestro canal de Youtube que ahí se pueden suscribir le pueden dar a la campanita que vamos a estar toda la semana santa con vosotros y que hoy pues tenemos la suerte de tener a una gran persona como es Alberto Álvarez contándonos su periplo con esta nueva novela que ha escrito el soleá dame la mano Alberto lo estamos viendo emocionado casi ya sonriente a ver que es lo que que nos pone ahí y nos dedica lo podemos leer en alto para Richardo Flores el nuevo Víctor García Rayo y todo el equipo de Apulso que donde hoy suena mi plegaria algún día suene caminando van por tientos viva la gente de San Pablo muchísimas gracias Alberto un placer tenerte aquí aquí tienes tu casa cuando quieras te vienes otra vez y comentamos ya no solo que entonces amenazo con volver porque estás haciendo un trabajo muy bueno y amenazo con volver de verdad nos encantaría tenerte aquí para comentar la actualidad musical de la ciudad que bueno ahora mismo es cortita con sifón pero seguro que en un futuro pues oye puedes aportar en un futuro estará bien y en otras bandas seguirá cortita con sifón como ahora porque hay cosas que no tienen su mejoría pues nada muchísimas gracias te deseamos la mayor de la suerte Alberto antes de irnos donde podemos comprar Soledad me la mano en Amazon ya está agotado en Amazon está agotado pero van a reponer Amazon la web de la editorial que no tiene gastos de envío y a nivel de librerías de Sevilla la botica de lectores Reguera San Pablo Verbo aquí en Calle Sierpes en el Parque Alcosa en todas las librerías de Sevilla quien quiera acceder a Soledad me la mano lo va a tener pues Alberto muchísimas gracias de nuevo a vosotros y os dejamos con Soledad me la mano seguimos en directo aquí en la televisión de Apulso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!